Gracias, buenas tardes. Yo nada más quiero hacer unos comentarios. El Congreso está por entrar, efectivamente, a cumplir con un mandato federal que es la actualización integral de las leyes que tienen que ver con los asentamientos humanos. Creo que ha sido enriquecedor lo que aquí han dicho todos los compañeros diputados. Todos han coincidido en que esto tiene que ordenarse, tiene que prevenirse, pero creo que nos quedaríamos muy cortos si el único debate, que entiendo que es lo más mediático, lo que atrae más reflectores, el hablar sobre los asentamientos irregulares o las colonias irregulares y que sí, penosamente, han sido primero alientadas por la riqueza en la generación que da el Estado de Quintana Roo. Y por eso cientos y cientos y miles vienen en busca de mejores condiciones de vida y que es imposible satisfacer la demanda de tener vivienda para todos. Y eso es perfectamente entendible. Y también entendible es que para todos ha sido muy seductor este tipo de clientela y entonces les empezamos a dotar de todo, de despensas y de todo. Y inconscientemente se va alientando este tipo de acciones. Pero a mí me gustaría enviar un mensaje a la sociedad de que el Congreso va a atender este tema, pero no únicamente ni exclusivamente por el tema de asentamientos irregulares. La nueva ley que se tendrá que aprobar, me parece antes de noviembre, más o menos por ahí está el plazo, es una ley mucho más amplia, que incluye temas igual de delicados. Por ejemplo, todos los desarrollos, no irregulares, sino regulares, de estos fraccionamientos donde se vive en un hacinamiento total. Eso también está dañando el desarrollo armónico de la sociedad, de los quintanarroenses. Eso también daña el tejido social. Tenemos que definir como legislatura, en el debate de fondo, cómo queremos seguir creciendo en Quintana Roo y en estas grandes ciudades, en estas zonas urbanas. Si queremos incentivar un crecimiento horizontal, como es actualmente, o si lo queremos ya vertical. Porque este nuevo ordenamiento, que va a ser integral, va a ser la base para que posteriormente el Estado y los municipios desarrollen sus instrumentos de crecimiento, sus instrumentos ecológicos, sus POEL, sus programas de desarrollo urbano. Es decir, va mucho más ahí, de que le entiendo, lo mediático que pueda resultar hablar de los asentamientos irregulares. Y ese es el trabajo que va a hacer esta legislatura, con esta ley que se acaba de presentar, con las que presentarán seguramente otros diputados, otras facciones parlamentarias, con la que en su momento, si así lo dispone, el Ejecutivo también haga llegar a este Congreso. Y entonces sí, ya teniendo las diferentes posturas de la visión de los que tienen esa facultad de iniciar leyes, entraremos en un análisis responsable, profesional, porque es un tema muy técnico y donde yo en lo particular espero que triunfe lo profesional y lo técnico sobre las cuestiones mediáticas o políticas. Es cuanto. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.